Aro, 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 dicen que soy pobre, más no veo la pobreza si me la agarro con las dos manos. Puta, ¿dónde están censurando acá? Ya, vamos con la nota, no más chiquillos. Nezuco, muy bien. Nezuco, ¿qué se celebra el 18 de septiembre en Chile? La primera junta del... del Congreso. No, no era. Oye, tú... muy lindo, ¿sabes bailar cueca? Ya, de ahí vamos a bailar una cueca. Viene uno de los Cazafantasma acá, le vamos a preguntar si sabe lo que se celebra el 18 de septiembre. Amigo, una preguntita para Energí. ¿Qué se celebra el 18 de septiembre acá en Chile? La cuestión de las fechas patrias, dije que no falla. Estoy muy apurado. Anda, no, vaya a trabajar, no, maestro. Póngale. Oh, pero mírala ahora. Cazafantasma nomás, compadre.